Si Bukele quiere callarme, pues que me mande a meter preso. Ernesto Mason fue llevado a los tribunales. Permaneció casi una hora en la patrulla con casco y chaleco antibalas. Finalmente, el exalcalde fue custodiado por siete agentes de la Corporación Policial al juzgado décimo de paz. O que me mande a matar como hacen sus colegas dictadores en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Me considero en este momento un perseguido político. Nacho, ¿cómo no voy a ser un perseguido político si publican los medios oficiales y un ministro delincuente utilizando su cargo, su fuero, sus cuentas oficiales para publicar la dirección de mi casa e invitar a que me vayan a... ¿Cómo no me voy a conseguir... ¿Cómo no me voy a considerar un perseguido político si el presidente de la República se da la tarea de atacarme, acosarme, hostigarme y lanzar a toda su gente?